barracuda sound studio hola barracuderos como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo hoy no traemos tutorial no traemos cover hoy lo que traemos es un par de páginas muy interesantes desde las cuales vais a poder descargar un montón de plugins gratuitos no son las únicas probablemente no sean las mejores pero sí que nos parecen muy interesantes vamos con la primera si nos vamos al buscador haremos kvr audio que es la primera de ellas audio ahí nos aparece pinchamos y aquí tenemos la página habría que registrarse yo os recomiendo que os registréis el registro es totalmente gratuito y además no pide ningún tipo de dato absurdo de la que empresa pertenece usted porque se apunta bla 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 simplemente te piden un correo y una contraseña creo que podéis descargar aunque no registreis pero registrándose accedéis por ejemplo también al foro que es una cosa muy interesante que tiene esta página por lo sobre plugins en los que hay todo tipo de discusiones y comentarios y también tiene otra cuestión muy interesante que es la de los vídeos como veis aquí tenemos un montón de vídeos tutoriales sobre plugins efectos etcétera 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 pero vamos a lo que íbamos que es el tema de los plugins gratuitos aquí arriba a la izquierda veis que pone productos pinchamos aquí y nos vamos a productos como veis a la izquierda tenemos el menú tenemos un buscador podemos seleccionar lo que queremos y lo que me parece más interesante de esta página en el menú de búsqueda es primero esto podemos trabajar buscando en el sistema operativo que queramos además podemos seleccionar el formato de plugin y nos vamos a ir aquí abajo donde pone pricing y pinchamos en free como veis aquí ya nos salen todos los plugins que podemos descargar vale simplemente decir que esta página no tiene los plugins sino que lo que te lleva vamos a pinchar en cualquiera y como veis aquí a la derecha arriba pone free en racing puntocom es decir la página lo que nos lleva es al enlace de las páginas originales en las que podemos descargar el plugin como veis aquí descargar aquí podéis ver en developers podéis ver todas las marcas con las que trabajan digamos que esto es en realidad un buscador de plugins gratuitos y te vas abajo a ese top por decir una marca que pueda conocer más o menos todo el mundo y te dice aquí todos los productos que tengas de ahí aparte tenemos el mercado y ofertas bueno pues esta sería la primera de ellas la segunda de ellas que nos vamos a ir ahora mismo se llama plugin boutique ponemos en el buscador aquí lo veis plugin boutique pinchamos y tres cuartos de lo mismo os recomiendo en esta además estoy convencido de que no podéis descargar nada sin registrarlos pero igual el registro es simplemente un correo y una contraseña no pide ningún otro tipo de datos lo que me gusta mucho de esta página la verdad es que es el menú de búsqueda como veis aquí te vas directamente a efectos instrumentos o herramientas de estudio o bandas que es paquetes digamos de de plugins nos iríamos aquí a free en el menú arriba yo ya estoy registrado por cierto por eso me deja acceder directamente y veis que podemos ir directamente a buscar lo que queramos instrumentos virtuales pues trata de estudio tools herramientas de acuerdo aquí tenemos el simulador de amplificador blablabla transient shaper haremos un tutorial en breve sobre lo que es un transient shaper que es una herramienta maravillosa que yo por ejemplo utilizo mucho cuando trabajamos con baterías acústicas pero eso es otra historia como decíamos te vas a free y eliges lo que quieras vamos por ejemplo a lo que decíamos un transient shaper sin más tenemos cuatro gratuitos diríamos añádelo a mis descargas y nos aparece una página en la que tenemos ya cosas que hemos descargado ahora lo buscamos aquí y le decimos descargar como veis ya nos lo ha descargado lo que hay una descarga tendríamos por cierto se me olvidó deciros si os dais cuenta aquí podemos seleccionar si queremos trabajar o descargar el plugin para windows o para más el resto del menú no tiene mucho misterio como veis aquí serían los de compra directamente a las ofertas que tengan aquí está bien porque tiene algunos cursos la mayoría son de pago la verdad es que no he investigado si tiene algún curso gratuito pero bueno está muy bien como veis son más o menos asequibles pero vamos aquí tendríamos los paquetes y aquí como en la otra página tendríamos todas las marcas con las que trabaja y hasta aquí nuestro tutorial de hoy yo creo que con estas dos páginas tenéis suficiente material como para trabajar e investigar durante una buena temporada iremos mandando más páginas estamos preparando tutoriales ahora que está tan de moda y va a acabar con el trabajo de todo el mundo las inteligencias artificiales y la verdad es que hay algunas aplicaciones que estamos investigando para audio que son estupendas no lo siguiente así que en breve iremos viendo también cositas de ese tipo un saludo y si os ha gustado no olvidéis dadnos un like y comentarlo y compartir con vuestros amigos y si os ha gustado no olvidéis y si os ha gustado no olvidéis y si os ha gustado no olvidéis si os ha gustado ¿Para por